En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La fromancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Libra, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Libra, ten cuidado en cuanto a dinero esta semana. Hay personas que estarían intentando apropiarse de lo que por justicia te pertenece y dejarte en una situación francamente lamentable. Así que, si puedes ir coordinando con tus asesores legales, hazlo ya. En el plano laboral dependiente, sientes que tu situación no avanza, que hay estancamiento, pero en verdad hay oportunidades que estás dejando pasar. Hay una persona que está observando muy de cerca más de lo que tú crees tu desempeño y de él, del desempeño que tengas, dependería mucho lo que ocurra más adelante. En el plano afectivo, sentimental, mujer de Libra, esta semana. Esperabas demasiado de esa persona, tenías muchas expectativas y esperanzas cifradas en lo que pudiera ocurrir entre ustedes, pero tendrá que irse, tendrá que alejarse y eso va a tornar muy difícil el futuro de ambos. Hombre de Libra, esta semana en el amor, pues alguien aparece en tu vida y aparece de una manera no solamente sorpresiva, sino que te llena de esperanza, ilusión y emociones que creías dormidas, pero esto va a cambiar bien por ti. Muchísimas gracias. Gracias.